La tranquilidad que no se puede curar, lo que pasa es que necesitamos la colaboración de la persona que recibe la energía. Incluso nosotros mismos nos bloqueamos muchas veces. Perfecto, así se nota una gran tranquilidad. Puedes mandarlo unos días antes, pero también en el momento de la operación ya verás que esa tranquilidad todavía es mayor. Ok. Ana, a ver, si tu padre quiere ser ayudado, hazle decisiones de Reiki. Sea lo que sea, a ver, como mínimo, si él le está dispuesto a aceptarlo, le vas a dar tranquilidad y paz. Con lo cual, para mí es mucho, incluso en los momentos previos a la muerte, una sesión de Reiki hará que, si la persona quiere recibirlo, se vaya con muchísima luz, con muchísima paz. Y no solamente a esa persona de aquí se va, sino que esa paz la transmitirá a todos los que estén a su alrededor. Y aquí vale la pena, aunque sea a distancia, pero vale la pena. Y si puede ser presencial, no hace falta hacer todas las posiciones, simplemente cogiéndole de la mano y transmitiéndole ese Reiki, y verás la diferencia. Hola a todos. Sí, Walter, existe esa posibilidad. Existe incluso la masia negra o el mal de ojo. Y aunque suene muy duro, las personas que más maleficios podemos hacer, que más masias negras podemos hacer, somos las madres. Es muy triste decirlo, pero es así. Con ese cuidado no te caigas, estamos programando que se caigan y con tantas otras cosas, esto no lo sabrás hacer, esto no te saldrá bien, es pura masia negra y puro maleficio. Va a depender, igual que en la energía Reiki va a depender de la persona, se lo coja o no, depende de cómo estén sus defensas, tanto físicas como las defensas espirituales. Realmente van a mirar la una con la otra, pues ya pueden mandar lo que quieran y que no entrarán. Si las defensas están como deben estar, hay como una pantalla, como un cristal que no permite que nada malo entre. Bueno, es posible, Silvia, por una sencilla razón. Primera, pura comodidad. No es lo mismo hacerte Reiki que que te hagan. Después puede entrar otro componente, la desconfianza en ti misma. Si tú no confías del todo en ti misma, puede influir para que no notes tanto. Pero de todas formas, a ver, si tú te vas haciendo las posiciones de las manos, si te ponen las manos así, primero no pasa nada, pero con el ratito todo esto se va cargando, con lo cual es lógico que no lo disfrutes de la misma forma que si te lo hacen, te estás entregando, te estás abriendo. De todas formas, como a mí me pasaba, encontré el sistema. Dejo que mis mails no vayan donde les dé la gana. Normalmente suele ser una posición cómoda, como puede ser en el plexo y en el punto jara, o en el corazón, y mando energía Reiki. Si sientes que estás en el estado de un maleficio, Walter, intentan, a ver, tú eres más fuerte que cualquier pensamiento de otra persona. Para eso eres libre e independiente. Entonces utiliza una de las leyes universales y crea situaciones donde eso no es posible. Al principio te va a costar, tienes que tener paciencia. Piensa que vas a luchar contra costumbres de tu mente, de tu mente cerebro, ¿eh? Pero si tú vas creándote, vas sintiendo que eso no es posible, tú mismo te lo vas a poder quitar. Te va a costar, ¿eh? No te digo que no. Y si tenías un don de ver, me parecía recordar, el 6X, acordaros que es el que limpia. Sejiquis por un tubo. Sí, no, no sé qué pasa. Yo no podía subir antes vídeos de YouTube. O sea que la sala va como quiere. Perfecto. Es como debe ser. Las manos donde les dé la gana. Que no son las manos. Es darle libertad a la energía de que haga lo que tiene que hacer. Pues posiblemente, Silvia. Muy posiblemente. Si tu mente está pendiente de que si tengo que poner las manos aquí o allí, no estás disfrutando. Sí, yo también, Ángel. Solo tengo una redita. Pero da igual, antes tenía tres y no podía subir vídeos de YouTube. Está bien. Si tú crees... A ver, a mí, por ejemplo, que soy muy ritualista. Me encantan los rituales. Los disfruto. Me gusta mucho coger las velas. No hace falta... A ver, se puede hacer ahí. Existe el sistema de escribir y sobre escribir. En una vela, haciendo una petición. Pero también puedes coger y frotar con tus manos la vela y hacerle la petición directamente a través de tus manos. Y no pasa nada si enciendes una vela con símbolos, porque actualmente existen las velas que tienen el Zucurei, las velas que tienen el ZSQ, incluso ojo se sonen. Primero le he intentado centrarse en la respiración y luego hacerse reiki. Da igual, Patricio. De hecho, centrarte en la respiración es simplemente una forma de bajar tu mente. Pero da igual que sea a través de centrarte en la respiración. Centrarte simplemente en una mancha que hay en la pared. Es distraerte de otras cosas. Yo también. Es más divertido que dibujar los trazos de water. El estudio de protección es muy sencillo. Es un Zucurei que hacemos enorme, bajamos y en el momento que empezamos a hacer las circunferencias, vamos pasando por cada uno de nuestros chakras y después simplemente nos lo incorporamos. Ese es el estudio de protección. Y funciona, ¿eh? A ver, todas las protecciones de reiki funcionan. Somos nosotros que las desmontamos. Ni siquiera las pueden desmontar desde fuera. En sentido horario, a ver, yo normalmente lo hago antihorario, pero tampoco pasa tanto como dicen si lo haces en sentido horario. A ver, a mí cuando me enseñaron primer nivel de reiki, bueno, segundo, porque entonces no me enseñaron el Zucurei, me dijeron que lo tenía que hacer antihorario, porque de lo contrario, aún yo no sabiéndolo, si lo dibujaba en sentido horario, resulta que si la persona tenía que hacer lo que estaba haciendo era potenciarlo. Realmente tiene más fuerza el Zucurei con sentido horario que antihorario. ¿Vale? Pero después resulta que hago caruna y anda, sorpresa. Ahí está el Zucurei tanto hacia un lado como hacia otro. No te preocupes. Yo diría que lo hagas como te salga. Sí, normalmente se suele hacer antihorario. De hecho, fijaros que si cogemos el lugar del Zucurei y hacemos espirales, si las hacemos en sentido antihorario, lo que estamos haciendo es meter energía hacia adentro. Mientras que si hacemos espirales en sentido horario, lo que estamos haciendo es sacar. Pero bueno, el Zucurei, como siempre, lo hagas en sentido horario, cuanto iría horario, vamos hacia adentro, estás poniendo energía, o sea, te da lo mismo. Muy bien, Karen, muy bueno dibujarlos y visualizarlos como entran dentro del cuerpo. Es perfecto, porque al símbolo, a la energía, le estás añadiendo tu intención. Es perfecto. También es una solución hacer un día hacia un lado y el otro día hacia otro. Hacer lo que sintáis, porque seguro que es lo que necesitáis en ese momento. Es perfecto. Fíjate que lo que estás haciendo, Walter, es fluir. Te has dado cuenta que en sentido horario te va mejor, pero cuando te lo haces aquí, te sale antihorario. Es perfecto, porque lo que estás haciendo es dejarte fluir. No estás entrando en la costumbre de que lo hago así o lo hago así. ¿Alguna otra pregunta? Con muchos diez minutos, si no, no da tiempo de la presentación. ¿No hay preguntas? No, pasamos a la presentación. Cuando haces el estudio de protección, hago el chukurei y no te entendí. Ah, sí. Haces el chukurei, ¿vale? O sea, pero el chukurei, la línea horizontal, la dos, la vertical, y cuando empiezas a hacer las circunferencias, lo que haces es pasar por cada chacra. O sea, empiezas por el chacra base, que vas hacia el chacra corona, bajas al sacro, pasas por el tercer ojo, bajas al plexo, pasas por el cacanta y terminas en el chacra corazón. Ahora, Lo hago antihorario, sí. Pero es porque lo aprendí así, ¿eh? Hay veces que no lo hago antihorario. Me dejo llevar. Ahora lo he hecho antihorario. Igual después me lo volvéis a preguntar y os lo hago a horario. Sí, es que en la energía solo hay una. Carmen. Las técnicas pueden cambiar, pero la energía siempre es una. Sí. No, no existe ninguna contradicción, León. Si tú sientes que fluyes cruometrando reiki con organites, es perfecto. Habrá otras personas que a lo mejor no se identifiquen y no les funcionen. Esa es una técnica que acumulan reúna resina y dentro ponen distintos materiales o símbolos. ¿Alguna duda más? Sí, claro que puedes crear. Sí, claro que puedes crear. Además, en YouTube hay un vídeo que enseña cómo se hacen. Un orgón es lo mismo con organite. Un orgón es lo mismo que con organite. Lo mismo no tengo ninguno. Aquí yo tengo uno que me hice hacer con la semilla críspica. No, no son como ángeles, es físico. En lugar de, por ejemplo, hacerte una medalla, pues, que se dé plata, que la hacen con esos materiales. Sí, sería como una especie de amuleto. Se utiliza, realmente, como una especie de amuleto. Y tanto repele como atrae. Uy, pues, lo tengo difícil, el Hiberto, porque es que no sé, lo vi hace mucho tiempo, a principio del tema organites, pero no tengo ni idea de cuál es el enlace. Pero en YouTube pones organites y supongo que no lo encontrarás. No, no puedo leer porque no las hago. No las hago y tampoco las trabajo, ¿eh? O sea, difícilmente te podría hacer un tutorial de organites. Bueno, eso. Busca en YouTube. Lo pone y además es bastante sencillo, ¿eh? Lo puedes hacer en casa perfectamente. Sí, es que se avisaba de ir poniendo... La verdad es que no recuerdo muy bien cómo se hacía, porque igual te estoy hablando de tres años atrás, ¿eh? Entonces no los utilices, Patricio, si no te gustan. Sí, entonces buscar símbolos o cosas que repelan las energías negativas y ya está. Y lo metes dentro de esa resina. Sí, sería lo mismo. En lugar de piedras, pues los organites. Depende de cada uno lo que sienta. Porque él debe tener, Walter, él debe tener, ahí no, Alberto. Leo debe tener, León debe tener organites para cada chakra. Mirad, aquí León nos ha puesto una web donde está la información. La información. Supongo que la veis. Ah, vale, espera, que lo pongo yo. Ahora sí lo podéis ver. No sé por qué pensaba que los links sí se podían ver. Bueno, yo no os aclara que sí que lo que está utilizando es un organito que está diseñado para cada chakra. Bueno, pues si os parece, a ver, tener claro una cosa, con Reiki podéis mezclar cualquier técnica, tanto piedras como organites, como incluso hierbas, porque no ponerle hierbas en cada chakra, figuras geométricas, cualquier cosa podéis utilizar, podéis mezclar, incluso con Reiki podéis mezclar otras técnicas, como también podéis mezclar distintos Reiki. Recordad siempre que la energía es una, por lo tanto, todo es perfecto cuando se mezcla. Muy bien. Sí, en organites yo he visto todos los simbados de Reiki. Bueno, pues si os parece, empezamos con el Gokai, aquí hemos terminado con las preguntas, ponemos nuestras manos en gaso entregarla, nos relajamos, el método secreto al invitar las bendiciones. La medicina espiritual de muchas enfermedades, por hoy solamente, sin ira, sin preocupación, haz tu trabajo con aprecio, sea amable con toda la gente, por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria, piensa esto en tu mente, canta esto con tu boca, el método Usui Reiki para cambiar tu mente y cuerpo para mejor. El fundador Mika Usui. Bueno, pues hoy os he puesto dos temas. El primero es Reiki como sanación espiritual. No solo como sanación física, sino como sanación espiritual. Y como bien bien decía el maestro Usui, para empezar a trabajar con Reiki a nivel espiritual hemos de empezar con nosotros mismos. Entonces, he empezado por tener claro que en Reiki todo mundo puede acceder a esa energía y ese libro para todos. En Reiki no existen ni dogmas ni ritos. Ni siquiera hay principios de fe ni dogmas. O sea, no tenemos que creer en Reiki ciegan en mente para disfrutar de él o simplemente hacerlo nuestro. En Reiki lo más importante es la experiencia interior. Esa experiencia es la que te lleva a unificar tu conciencia con la conciencia del universo. Y es a través de esas experiencias personales, no con la razón ni con el intelecto. O sea, en Reiki no tenemos que poner ni razón ni intelecto porque eso lo más bien bloquea. Ni siquiera con las prácticas ni los ritos ni dogmas. Ni siquiera creer en la ley de la atracción, por decir algo. No necesitamos nada. Simplemente utilizar y ser canales de sanidad. Está basada en una experiencia personal e individual del practicante. O sea, cada uno va a tener su propia experiencia. Y se logra aceptando, cuando estamos hablando de Reiki para llegar a nivel espiritual, lo logramos aceptando nuestro propio lado oscuro, nuestros demonios internos, explorando todas las cavernas y laberintos y sombras que tenemos. Y todos tenemos. Es como con este enfrentamiento lo que logramos es la muerte del yo ego, del yo individual, del yo autoimagen. O sea, es superarnos a nosotros mismos, dar un pasito más. Y para ello es imprescindible la honestidad emocional. En realidad, deberíamos acudir a Reiki, pero el camino de la integración y de la construcción con honestidad emocional tiene entrada y con valor existencial. Pero la verdad es que yo creo que todos hemos llegado a Reiki sin haber llegado todavía ese caso. Sí, Reiki nos puede ayudar a que lo demos con mayor libertad y con menor esfuerzo. Ya que esa honestidad emocional y ese valor existencial es el que da sentido y significado a nuestra vida. Cuando hablo de este concepto, hablo de la capacidad, de la intención y la opción que tenemos cada uno de nosotros en sentir los fenómenos y circunstancias de nuestra vida tal como son objetivamente y no como quisiéramos que fueran. Acordaros que tenemos una prueba muy fácil de saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Cuando nosotros estamos por el buen camino todo a nuestro alrededor fluye. Los problemas son mucho más llevaderos y mucho menos problemas. Por lo tanto, si hay algo en nuestra vida que no está funcionando es que algo no estamos haciendo bien. La deshonestidad emocional existe un desajuste entre la realidad percibida o deseada y la realidad verdadera. Ese desajuste mantenido en nuestra vida se va conservando, va creciendo y encima lo conservamos como válido. O sea, nos llegamos a creer que ese deseo de cómo sería nuestra vida es la vida real. El valor real está precisamente en tener esa intención porque es una opción la que tenemos de hacerlo o no y el compromiso de aceptar lo que es. O sea, si tenemos el valor de aprovechar esa intención que tenemos de crecer espiritualmente con Reiki, hemos de tomar la opción y el compromiso de aceptar qué es lo que yo siento en mi vida, pero qué siento en verdad. Y todo lo que es lo que yo siento en mi vida, aunque no me guste, tengo que tomar conciencia. Si no me gusta ya tomaré las medidas para cambiarlo, para aprender y para despedirlo. Los conflictos emocionales se dan cuando hay esa deshonestidad emocional. Enfrentamiento no deja de ser otra cosa que dos energías contrarias. Normalmente, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de la energía del deseo y contra la energía del temor. Este enfrentamiento se produce por la falta de motivación, por la falta de disfrutar, de sentir realmente el Reiki dentro nuestro. El resultado son los sentimientos deshonestos y desvalorizados, que a su vez nos producen angustias y ansiedades. Se relaciona con la energía de la frustración. El conflicto emocional tiene que ver mucho, mucho con la frustración. O es un sentimiento de vacío y de anhelo insatisfecho y reprimido. Realmente, según sea esta frustración, según el grado, no solamente nos quedaremos en angustia o ansiedad, sino que llegaremos a las patologías neuróticas. En el mundo espiritual, por ejemplo, se confunde mucho porque hay una serie de patologías neuróticas que vienen de personas que tienen unos dones espirituales y que los bloquean a través del temor. De todas formas, pero también existen las patologías neuróticas y esas tenemos que dejarlas aparte de las personas que no son capaces de enfrentarse consigo mismas. No confundamos unas con las otras. Cuando hemos entrado en esa desarmonía, en ese autoengaño, es cuando realmente aparecen los bloqueos y las corazas. No es antes, es entonces, cuando ya estamos metidos de lleno ahí. Cuando algo no nos gusta o no tenemos el valor para aceptarlo o para aceptar nuestra realidad, o lo que sentimos, nos pondemos en el subconsciente porque no nos gusta. Así no tenemos que enfrentarnos a ello, pero eso tiene un precio, un precio muy alto. Como consecuencia de extenderlo en el subconsciente, utilizamos muchísima energía, una energía vital para amurallarnos y acorazarnos, para que eso no nos duela. Estas huevias y esta energía vital que gastamos nosotros mismos, lo que hacen es acumular traumas. Irán creciendo poco a poco, se irán haciendo cada vez más y más fuertes. Pero por mucho que los respondamos, cada vez serán más fuertes. Hay una deshonestidad emocional a la cual se llega por conveniencia y comodidad. O sea, una se entra a través del miedo y otra se entra por conveniencia. Simplemente porque es cómodo, porque es la postura más cómoda. En realidad es la opción que más se toma, sobre todo en opciones perturbadoras, que puedan suponer una amenaza o una molestia para nuestra seguridad, estatus o comodidad. En el momento nuestro, en el yo individual, con la ayuda de nuestra mente, porque es la que nos ayuda a entrar en esa mente-cerebro. Vamos a empezar a distinguir un poco, si no, con el tema de la mente nos liamos. O al menos me lió. ¿Qué pasa? Que la mente observa que esa situación no nos es del todo cómoda, se lo damos a perlas. Empieza a proyectarnos películas para hacernos ver que estaríamos mejor en otra situación, que podríamos pasar. En realidad lo que pretende es que sigamos sus indicaciones. Y lo consigue, normalmente lo consigue. Para ello utiliza herramientas negativas, como mi erogía, el dolor y herramientas positivas, como la comodidad, la seguridad y la estabilidad. Cuando esas cosas están un poquito así, la utiliza muchísimo la mente para que entremos a la comodidad, conveniencia y comodidad de la utilización de Reiki o de la energía. A partir de ahí, lo que empezamos a tener es la energía de la autocolerancia. Porque conforme se va afianzando la deshonestidad emocional, se va afianzando nuestra estructura energética generando inautenticidad. O sea, ya dejamos de ser auténticos. ¿Qué ocurre? Que necesitamos compensarla porque si no nos sentíamos fatal. Entonces, ¿qué? Empezamos a producir energías de autotolerancia y autoindulgencia, dando como resultado un autoperdón falso. No es el perdón que hay que hacer, sino es un autoperdón falso. Necesitamos de ese autoperdón para poder convivir con el que no somos y perdonarnos por ello. Es muy duro aceptar que no somos quienes somos y necesitamos perdonarnos. Porque si no, la vida todavía sería más insoportable. Paralelamente a todo esto, surge una falsa sensación de seguridad de ser yo misma. O sea, ahí está el juego que nos hace la mente-cerebro. Porque cuando estamos en esta situación, encima nos la creemos. Creemos que estamos en la verdad. Hace nacer en nosotros la energía de la falsedad a tope, pero la falsedad la peor de todas, la falsedad por nosotros mismos. Como resultado, empezamos a proyectar, aunque no os lo creáis, y esto va a ir a mucho más, a través de nuestro canal central, esa falsedad. Por eso hay tanta gente que está diciendo que Reiki es falso, que Reiki es no sé qué, porque hay muchos practicantes de Reiki que desgraciadamente no están en la honestidad con ellos mismos. Entonces eso es lo que transmiten. Aparte de que se dejan influenciar por cualquier cosa que se vea en internet, cualquier cosa que diga otra persona, no nos molestamos en sentir en diferencia. En internet, por ejemplo, hay información extraordinaria, pero os aseguro que yo he escuchado verdaderas aberraciones. A ver, yo simplemente tengo que entrar en algún apartado de homeopatía y Dios pobre del que siga esas instrucciones, porque es terrible. Y hay más de malo que de bueno. Hay que sentir, siente lo que estás leyendo, siente lo que estás viendo, porque no todo es bueno. Y con eso a veces estamos haciendo muchísimo daño, no solo a nosotros, sino a aquellos a quienes lo comentamos. Cuando estamos en este momento, aparecen los salvadores externos o nos dedicamos a buscar a esos salvadores externos. Estas energías anómalas, como nos causan tanto caos y fragmentación en nuestra vida real, en el entorno. Porque cuando estamos en esas energías, hay escasez de dinero, hay escasez de trabajo, hay escasez en la familia. No te llevas bien con tus padres, no te llevas bien con tus hijos, hay demostraciones mil para creaciones. El universo está compinchado con nosotros. No lo olvidéis nunca. Sí, el mejor y el único salvador es uno mismo. Pero lo que hacemos es empezar a buscar fuera. Como no lo encontramos dentro, no sentimos esa fuerza, pues nos dedicamos a buscar fuera. Cuando en realidad lo que estamos buscando fuera es que nos regalen los oídos. Acudimos a consejeros, a terapeutas, asistentes, amigos, a la propia pareja. Así, escucharemos lo que queremos oír, en lugar de lo que necesitamos oír. Estamos en este punto, ya estamos metidos de lleno, en plena huida. Es un constante hacia adelante y en una crisis de identidad total. O sea, dejamos de saber quiénes somos en realidad. A partir de ahí empieza a aparecer la sorberbia, el orgullo y la arrogancia espirituales. Que son mucho más desagradables. No sé si habéis conocido a alguien que lo tenga. Y de verdad es muy desagradable encontrarte con una persona que va de maestro con soberbia, orgullo y arrogancia. Que se creen poseedores de la verdad. Cuando ni tú, ni yo, ni nadie en esta tierra tenemos la verdad. Solo tenemos semiverdades. Y si no somos capaces de unir esas semiverdades, ¿cómo vamos a llegar a la verdad? Si tu verdad más la mía es la que realmente nos llevará hacia la verdad. Pero bueno, entrar en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia. El mantenimiento de esta situación de deshonestidad emocional y sus sensaciones energéticas necesitan de una gran cantidad de energía vital. Ni os imagináis la cantidad de energía que gastamos por ahí. Entramos a robar nuestra propia energía vital. Así estamos descansados, agotados. Exacto, Carmen. Ahí está el libre abedrío a la cual evoluciona su propio ritmo y manera. Esto es simplemente para aquellos que deseen realmente convertirse en maestros espirituales de Reiki. Es una reflexión que deberíamos hacernos. Maestros de Reiki lo podemos ser todos. Maestros espirituales de Reiki es un poquito más. Entonces, esa persona debe vivir en una coherencia. Y yo no puedo decirte a ti, por ejemplo, pues te tienes que separar de tu pareja porque te está haciendo un machaje emocional de años, pero que es impresentable. Te está destruyendo como ser cuando yo estoy viviendo una situación peor. Porque energéticamente eso iba a aumentar muchísimo. Tú lo vas a sentir y vas a decir, pues vaya con esa jornada esta y te va a hacer apartar de un camino que es bueno. Simplemente te has encontrado con una persona que está en el mundo del Reiki desde aquí. No desde aquí. Sí, deberíamos. Pero bueno, lo que decía Carmen también tiene razón. Cada uno lleva su ritmo. En realidad, si todos hubiésemos tenido que ser maestros espirituales, me parece que pocos hubiesen llegado a ser maestros de Reiki. Sí puedes, Carmen. Tú puedes sentir la energía en ti y puedes dar Reiki porque tú lo que eres es un tubo. Por lo tanto, la energía no puede esperar, si la persona que va a recibirla necesita esa energía, la energía no puede esperar que el canal esté puramente limpio. Es que, aparte, puramente limpio, a ver quién es el guapo que está. Ojalá es solo ser canal exacto. Da igual cómo seas tú. Estamos hablando de palabra, no de... Todo esto aparece a través de la palabra, no de la energía. Cierto. A veces se nota, pero no está. Sí, Loma. Así es. Claro, a todos nos gusta. ¿Para qué vamos a mentir? A mí me encanta sentir la energía. Sí, Loma. Así es. Claro, a todos nos gusta. ¿Para qué vamos a mentir? A mí me encanta sentir la energía. Exacto. Si tú no... A ver, si tú no sientes, no confies en lo que estás haciendo... Antes hemos dicho que visualizar cómo entrar los chakras era positivo. Si yo estoy haciendo Reiki, pero no estoy creyendo en lo que estoy haciendo, no me lo creo, está ocurriendo que a la energía Reiki yo le estoy añadiendo un sentimiento negativo, una desconfianza, una duda. Por lo tanto, no dejo, ahí sí que no dejo que las cosas fluyan como deben fluir. Sí, principalmente. Y es lo más difícil. Bueno, pues como os decía, ahí es donde necesitamos mucha más energía para tapar todo eso negativo que energía nosotros para estar bien, ¿eh? Lo que pasa es que como no lo sabemos, pues seguimos tapándonos todos esos sentimientos, esas emociones. Como en el fondo, si hay alguien que no nos puede engañar somos nosotros mismos, ¿qué ocurre? Que paralelamente empezamos a sobrevalorarnos, a creer mucho más en el yo individual. Mi ego empieza a subir y me autosuficiencia todavía más. Con lo cual me privo de compartir, me privo de aprender de los demás. Aparece la energía del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, todas ellas a nivel espiritual. Seguro que es muy triste, ¿eh? Yo lo he pasado muy mal al lado de maestros espirituales con un ego altísimo. Pero muy mal, porque entran dentro del mundo de la manipulación. Entran a unos niveles muy desagradables. Entonces, continúo bloqueándome y ese bloqueo ya no me deja evolucionar, ya no me permite seguir adelante. Me impide ser una buena sanadora y un ser humano auténtico que posiblemente es mucho peor. En conclusión, si queremos ser, vamos a incluirnos, vamos a ser honestos, maestros espirituales de Reiki, no tenemos que tener motivaciones ocultas y ser transparentes. Nos hemos de presentar abiertos y desnudos ante el paciente y ante el universo. Así construirás el verdadero espacio sagrado de elevación vibracional. No es con velas, no es con altares. Es así como se construye el verdadero altar. Lograrás una relación terapéutica sanadora con la energía de la seguridad y la energía de la confianza, con lo cual la estarás potenciando, estarás poniendo todo de tu parte, todo lo que puedes poner. Por ello, la sanación espiritual necesita que el terapeuta haya integrado en su estructura energética las energías de la honestidad emocional, la energía del compromiso y la energía del valor existencial para ser lo que realmente soy. No te entiendo la pregunta que me has hecho más arriba, Patri. Me di cuenta del porqué este síntoma dio una persona. Ah, bueno, vale. Si todos estos síntomas dan sufrimiento, pero da igual, si no te lo da ahora, te lo dará mañana. Pero ten claro que si tú estás en estas energías, en esta densidad, en el polo negativo este, no estás entrando en la acción, no estás creando una vida alegre y feliz. Estás creando un futuro de sufrimiento, de tristeza, de infelicidad. Entonces, es realmente importante. Lo bueno es eso, Patri. Decir, ya fue. Lo he dejado atrás. Y si vuelves a caer, tampoco te preocupes. Cambiar unos hábitos no es tan fácil, porque hemos de cambiarlos a nivel de todas nuestras células. Entonces, es como si tú coges, por ejemplo, una planta, una semillita, y la plantas. No crece de ahí para mañana, ¿verdad? Y primero crece débil, pequeñita. Es muy fácil. De hecho, si la pisas, la matas. Pero si la cuidas, si la mimas, va creciendo fuerte. Necesitas tiempo. No puedes quitarte un sufrimiento de un día para otro. Necesitas un proceso de integración. Eso es lo que muchas veces nos pierde. Ya estoy. Ya ha pasado. No. No ha pasado. No estás. Deja que eso se consalide en cada una de tus células. Suele pasar, Carmen. Suele pasar. De hecho, aún debo conocer a alguien que la energía Reiki no haya cambiado su vida. Pero no sabría decirte si es tanto la energía o la filosofía que lleva consigo Reiki. Porque es una filosofía extraordinaria. Es simplemente eso, Patrick. Tiene que consolidarse. Y mientras se consolida, pues como todo, hay momentos en que parece que ente ya. Bueno, pues ojalá os haya gustado un poquito esta reflexión. Ojalá no la tiréis en saco vacío. Pero si lo decidís, será vuestra decisión. Y por tanto será perfecto para vuestro momento y circunstancias. Y ahora, otra forma de hacer Reiki. Es una forma completamente distinta. A ver, vosotros sabéis que tenemos una serie de canales energéticos. Conocemos como meridianos y navis. Y tenemos unos chakras. Y todos conocemos nuestros siete chakras principales. Los secundarios de la mano. Y los de la planta del pie. De la planta del pie. De la planta del pie. Vale. Esos los conocemos. Pero hay muchísimos más. Entre ellos hay trescientos que podemos trabajar muy bien con Reiki. He cogido una pequeña selección, eh. ¿Y cómo hacerlo? Sí, claro, con la mirada. Pero aquí va un poquito más lejos. Lo podemos hacer con la mirada. Pero también lo podemos hacer. A ver, recordar que el dedo medio del corazón es nuestro. Ahí ponemos todo nuestro amor. Y con el índice ponemos nuestra intención. Pues podemos hacer Reiki con esos dos dedos en los puntos. Y os nombro algunos de los que he considerado quizá más importantes. El de la corona. Este punto lo encontráis. Si trazarais una raya en el pelo por la mitad, justo en el medio encontraríais este punto. O bien, cogiendo nuestros dedos pulgares, los colocamos detrás de las orejas y donde se unen. Uy, me perdí. Mirando la pantalla. Donde se unen nuestros muñites, ese es el punto. Exacto. Tipo dedo láser. Lo podemos hacer con la mano también. Pero como son puntos, entonces quizá más directo así. Es como se suelen trabajar algunos. Podemos incorporar símbolos, eh. Antes de que lo preguntéis. El siguiente. Bueno, en este punto es un punto de captación de la energía celeste. De hecho, es donde estamos. Estamos más conectados cuando iluminamos. Y es donde están conectados o a través de este punto se conectan los seres iluminados, los maestros. A nivel físico nos ayuda a concentrarnos, que no está nada mal. Mejora nuestra memoria. Sí, es un punto doloroso porque normalmente ahí es donde, de pequeño, se nos une la fontanela. Tendría ser ese punto. De hecho, en homeopatía, el saber exactamente en qué mes y dónde estaba la fontanela puede hacer que encontremos muy rápidamente la medicación del niño o de la niña. Sí, sí. Me parece que Ángel lo está grabando. Sí, sí. Bueno, pues nos ayuda a la concentración, a mejorar la memoria. Tendría, potencia nuestro intelecto, que tampoco está mal, y nos calma la ansiedad, la agresividad, las tensiones, las depresiones y alivia un poquito el dolor de cabeza. Un poquito no lo quita, pero lo alivia. De hecho, hace años, cuando empezaba con las terapias, ni siquiera me dedicaba al 100%, tenía mi trabajo aparte. Me vino una persona, claro, yo, novata como era, quería que, claro, que todo saliera de fábula, perfecto. ¿Y qué pasó? Que la persona que venía a hacerse la sanación, venía con una cuñada, con un dolor de cabeza terrible. Y pensé, ¿y ahora qué hago? Pues uno de los puntos que le toqué fue precisamente este. Lo que conseguimos fue que automáticamente se le fuera el dolor de cabeza. Y no solo el dolor de cabeza, incluso se le aclaró la vista. ¿Vale? El siguiente punto sería el entrecejo, o sea, entre las cejas. Es la serie de la segunda etapa de la evolución. Pero aquí, cuando este está bien, está correcto, es más fácil que el tercer ojo se nos active. Lo que sienta, Simón. Aquí es más fluir. Fluye. De hecho, con los dedos, con las puntas de los dedos, yo no sé si lo habéis probado, pero muchas veces se llega a sentir, al menos yo y con las personas que lo he hablado también, se llega a sentir más la energía como sale por las puntas de los dedos que por el punto logón, que es la palma de la mano. Aparte de eso, aquí estimulamos el centro mental. O sea, que lo que estamos haciendo, incluso podemos hacer pequeños circulitos. No me diréis que alguna vez, cuando os ha dolido la cabeza, no os habéis hecho cosas semejantes y calma. Puedes hacer círculos, puedes presionar o simplemente lo puedes hacer a distancia, como lo sientas. Son formas muy directas de trabajarlo y todas son perfectas, ¿eh? Después hay dos puntos que serían estos que están dibujados aquí, que para encontrarlos es muy sencillo. La línea del pelo, la del medio, hacemos dos diagonales que vayan hacia las cejas y encontramos los puntos. Esto relaja muchísimo el cerebro, sobre todo el que está por cansancio, tanto sea por actividad intelectual como por preocupación, ¿eh? Puedes hacerlo con el índice, puedes hacerlo con el corazón. Con el anular, pruébalo, ya verás como no sientes lo mismo. Con el pulgar, pruébalo, a ver si sientes lo mismo. Si lo sientes, sí. A ver, yo no siento lo mismo con el pulgar. Para otras cosas, sí, siento mejor con el pulgar. Pero para esto, concretamente, siento mejor con este trato. Este no te lo haces. Pues es extraordinario, ¿eh? Y si cerráis los ojos, también relaja muchísimo los ojos. El siguiente punto sería el punto bidial, que está justo en medio de la nariz. Y también aumenta la probabilidad mental. Pensad que todo esto está muy conectado hasta el extremo que, por ejemplo, si en una de las paletillas tenemos una infección muy fuerte, podemos llegar a morir. Porque esa infección, en muy poco tiempo, prácticamente no da tiempo a los médicos a solucionarlo. Entra el pus, la porquería, a nuestro cerebro y significa la muerte. Y para los oídos también. Es que está todo muy, muy conectado. Mucho. Prácticamente no hay casi distancias. De hecho, tenemos tres agujeros que nos conectan directamente la nariz con la boca. O sea, si tú te pones agua por la boca o por la nariz, puedes, con la práctica, puedes introducirlo en cada uno de los agujeros y no te sale por la nariz el agua, sale por la boca. Y alguna vez seguro que os haya caído de que habéis bebido y os ha salido el agua por la nariz. Está conectado. Son agujeros abiertos. O sea, además, o deberían estar abiertos. A veces están excluidos, pero deberían estar abiertos. El otro punto sería justo debajo de la nariz. En el bigote, pero debajo de la nariz. Y aquí hay un intercambio muy importante entre los meridianos, entre las energías yin y yang. Este es el punto donde intercambian ambas energías. Por lo tanto, si es el punto donde está la parte masculina, ¿qué va a hacer? Elevar el espíritu y la vitalidad. Bueno, ¿descargaste? Si cogemos este punto y lo estimulamos junto con el tercer ojo, podemos llegar a un estado alfa. Una semidimnosis. Y encima desbloquea la inerción. Si os fijáis, yo no sé si lo sabéis, pero es cuando una persona se marea, lo primero si tienes a mano le das un algodoncito con alcohol. ¿Y dónde se lo pones? Aquí. Pero si no lo tienes e incluso funciona mejor, presionas y la persona sale del mareo. Otros puntos alrededor de la oreja. El primero, el de arriba, lo encontramos, es muy fácil, ¿eh? Si abrimos, lo que sientas, María. No, no hay tiempo. Es lo que tú sientas. A ver, si por ejemplo estás haciendo presiones, lógicamente vas a estar menos rato que si estás a distancia. Porque depende de lo que haya, de todas formas. Porque cuando es a distancia también es más directo. O sea, va a depender mucho del momento. Este punto de aquí lo encontramos abriendo la boca y justo donde hay como un agujerito donde se une la mandíbula ese punto. Si este punto lo presionáis, incluso vais a deshacer contracturas. Vais a notar como una contractura, las contracturas serían tejidos musculares que se anudan. Pues presionando aquí, vais a notar que hace ¡clap! Y lo notáis, ¿eh? Lo notáis con los dedos. Si abres la boca y desde arriba de la oreja ves bajando y encontrarás como un pequeño agujero. Es donde la mandíbula se encaja. Es que es más fácil encontrarlo así que si decimos luz de la oreja. Es un punto que para el ruxismo, para aquello de los dientes que se rompen porque por la noche los estamos apretando por nerviosismo, relaja toda la zona mandibular. Encima, sirve para guiar, es decir, la energía y también la sangre. Es en la mandíbula, de hecho, no llegas al oído. Al oído quedaría un pelín, un dedito, o quizá no tanto, más hacia atrás. A través de este punto estamos estimulando que la energía y la sangre suban mejor hacia la cabeza, hacia la coronilla. Y aparte es que tensiona mucho la zona de la mandíbula. El otro punto es justo donde está la curvatura. O sea, es la bisagra inferior de la mandíbula. Es fácil, este es más fácil. Es justo donde el rostro hace así. O sea, hay la curvatura. Me alegro. El siguiente punto es un poquito más complicado de encontrar, pero a ver si os lo sé explicar es fácil. Poner el dedo detrás de la oreja, pero justo donde se está uniendo por la parte de abajo con la mejilla, con la cara. Y le dais un poquito de vuelta al dedo. Ese es el punto. Además, si os duele alguna muela, seguro que tocar ahí os va a doler. Estimúlalo. Si te duele es estimularlo. Si presionas, verás como presionas unos momentitos y verás como al soltar parece que se relaja todo. Aquí se encuentra el viento protector. Y nos desbloquea tanto el flujo de la sangre como el flujo energético hacia cerebro. Tanto uno como otro. De hecho, fijaros que los dos estamos liberando mucho el quema mandibular. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es que va muy ligado. La verdad es que hasta ahora nadie me lo ha comentado de que nunca se nago en la garganta. Pero bueno, muy posible que sí. Si duele, no estaría de más que esperais a darle una visita al dentista. Porque puede haber ahora algún tema o de encías o de dientes o simplemente un poco de buxismo. De todas formas, fijaros que lo que está haciendo este punto es desbloquear la energía. Que también puede ser eso. Que tengamos algún bloqueo por ahí y al presionarlo duele. Porque, claro, estamos intentando deshacer el tapón. Y el otro punto que a mí me encanta es el que se conoce como pilar del cielo. Este está justo... A ver, un segundo. A ver si se puede. Vamos a ver. Aquí estaría el hueso donde empiezan las cervicales, ¿vale? Y si seguimos ese hueso, casi en el centro, sería el punto. Sí, el perito. Ahora lo estoy poniendo a utilizar. Otro día lo utilicé en el curso de técnicas cuánticas y les encantó. Intentad buscarlo. Este punto, si estáis nerviosos y os lo presionáis, vais a quedar encantados. Porque relaja y da una tranquilidad increíble. Increíble. Exacto. Perito de los paloques. Y así lo presenté. Bueno. Los siguientes los encontramos, el primero, en la zona de los hombros. Pero no tocando el hombro, ¿eh? A ver. Sería hacia el centro. Ahí seguro que si buscar desde el cuello hacia el hombro, entre los huesos, seguro que vais a encontrar, si presionáis, el punto. Porque este sí que duele. Y duele muchísimo. No sería en medio de la nuca. Sí, sería en los laterales de la nuca. Sí, de la nuca. Sí, de la nuca. Por el momento, él tenía un cruce así tonto. Este punto es un punto donde todas las contracturas del cuello, todas las contracturas de la espalda, se reflejan. Con lo cual seguro que os va a doler. Este sí que duele. Y si no preguntarle a Ángel que le desbloquee unas cuantas clavándole en ese punto el codo. El grito que pegó fue impresionante. Pero grito que es lo que yo pretendía. El otro punto de la oreja, a ver. El último. Sería. A ver. No sé, quizás si lo veáis mejor. No. Como yo lo veo, no sé si me enfoco, ¿eh? Aquí tenemos la heridura. ¿Vale? Es la columna vertebral. Por aquí tendríamos la segunda vértebra. Felizad un poquito más arriba y adentro la primera. Vale. Pues que seguimos el cráneo por aquí, por detrás. Más o menos a esta zona. Que va más o menos sobre la mitad. Ahí está el punto. ¡Ja, ja, ja! Pues vaya. ¡Ja, ja, ja, ja! Queda grabado, Karen. No me falta las fotos. ¡Ja, ja, ja! Bien. En este punto, pues, si te crució, a ti te has deshecho contracturas. O sea, este de fábula. Es un punto gatillo para relajar toda la columna vertebral. Sí, el de la oreja, ¿eh? ¡Ah! El de delante. Este. Bien. Bien. María. ¿Es este? El de la oreja, el de la nuca. ¡Ay! ¡Qué lío! ¡Por Dios! Mira, lo repito en un momento. Abajo. Abajo. El que está más abajo. Uno que es, pones el dedo detrás de la oreja, pero la punta del dedo que te esté tocando a la parte donde se une la oreja con el rostro. ¿Vale? Y cuando estás ahí le das un poquito de vuelta. De hecho, ahí es el punto donde la mandíbula queda curvada, ¿vale? Pero por la parte de atrás de la oreja. Y el otro sería, realmente, la mandíbula. O sea, presionar la mandíbula. Tampoco os preocupéis si vais un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿eh? Porque va a entrar igualmente la energía. Ese es el que te estimó. Ese, sí, este. Ah, sí, 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 son en cada lado. Los encontramos en los dos lados. Tanto en un lado como en el otro. Pasamos a lo de los hombros. Este punto se conoce como el pozo del hombro. Y produce una sensación de acogida, confianza y placer. O sea, cuando tengamos desconfianza, aunque duela, o si no queréis sufrir porque tampoco es necesario, os lo hacéis a distancia, pero mandar energía a estos puntos. El segundo sería la plataforma del espíritu. Relaja el corazón. Y es muy sencillo. Si tenemos el corazón aquí, justo el mismo punto en la parte de atrás. que está casi tocando a columna, pero no llega a tocarlo, ¿vale? El tercer punto, que se conoce como la puerta de la vida, es en medio de la cintura. Es más, los japoneses dicen que la puerta real de la vida sería dividiendo la espalda en cuatro trozos. O sea, el centro y dos más, o tres, perdón. Sería el centro y justo la rayita de las otras dos divisiones. Estos dos puntos. Realmente son unos puntos que cuando estáis agotados, cuando estáis cansados, os los estimuláis y subís de gote. Y este punto, el de la espalda, el de la puerta de la vida, se suele trabajar mucho con el cuarto, que sería un punto reflejo en la nalga. Más o menos, donde os pondrían una inyección, pues en esa zona. Es más complicado decirlo. Y está en los dos lados, ¿eh? Es un punto que, si conocéis a alguien que tenga ciática, le va a doler muchísimo. Así ya lo veis. Es el punto de ciática. Si trabajamos los dos juntos, estamos consiguiendo todavía más y, encima, estamos consiguiendo conectar con la energía prenatal. O sea, con la energía que traemos. Con Silvia, si le presionas, aparte de que si le presionas, le va a doler, pero también después le va a relajar, ¿eh? Ya no digo hacerle daño porque sí, pero también le relaja. El siguiente punto que podemos hacer, y este es simplemente el coxis. O sea, la rabadilla, la colita que tenemos cortada. Aquí se crean muchísimas resistencias. De hecho, hay un masaje relajante, que relaja muchísimo, que se hace muy suave alrededor de este punto. Precisamente, pero que la gente se te queda dormida, ¿eh? Y yo, por ejemplo, practico una técnica que se conoce como hitotermi, que es sustitución de agujas con calor, con un calor súper agradable. Y cuando lo lanzo por esta zona, la gente es que se me queda en la gloria. O sea, ha habido gente que me ha dicho, dice, es que es el mismo platón que se me hace reiki. Simplemente este punto, ¿eh? ¿Qué ocurre? Es que en este punto es donde está, en el fondo, la Kundalini. Por lo tanto, ¿qué va pasando? Que cada vez se nos va cerrando más. Cada vez se va bloqueando más. Cada vez nos dificulta más la circulación de la energía. Y si se dificulta, de hecho, está dificultando que esa energía pase por los canales, por los vasos y por los órganos. Y, realmente, por aquí empieza... Bueno, por aquí no. Sería el segundo punto, pero primero es la mente. La causa del envejecimiento. O sea, esas personas que veis que parecen mucho más mayores de la edad que tienen, es que este punto está bloqueado. La cirugía psíquica a veces nos puede despistar, pero la vejez está ahí. No os asustéis, es un punto que cuando empezáis a caminar en el camino espiritual, cuando empezáis, vuestra verdadera evolución, no la del año que hemos hablado antes, sino la verdadera. Os podéis tirar unos días, incluso un mes o más, que va a doler mucho ese punto. Dule muchísimo. Apenas te puedes sentar. Cada vez que te sientas, incluso se te va la visión del dolor. O sea, se te nubla la vista. Eso es muy doloroso. Pero es un proceso, bueno, o sea, es un síntoma extraordinario. Pues mira, aquí me tienes a mí, que nadie me hace a mí la edad. Eso significa que estás en el camino. Tengo un amigo que es espectacular, es un alumno que conozco. Es de una humildad impresionante, de una sencidez increíble. Él tiene cuarenta y pico, cuarenta larguitos, ¿eh? Tú lo ves y no le pones más de catorce o cince años. Pero es que su hermana es exactamente igual. Es increíble. Es un chico que vive en Inglaterra, es de aquí, es catalán, pero vive en Inglaterra. Y realmente es que nadie se cree la edad que tiene. Porque todo el mundo, de hecho, si va a la discoteca le piden el carnet de identidad. Es el caso más impresionante que conozco. Bueno, en la parte de abajo de las piernas tenemos el punto U-Yin. Los que tenéis de aquí tibetano lo conocéis de sobras. Es el períneo, ¿eh? Y es la puerta de la vida y de la muerte. De hecho, es el que nos permite entrar en la órbita microcósmica. Y es el punto donde se reúnen los meridianos yin. O sea, los meridianos femeninos. En este punto captamos la energía terrestre. Y es la esencia del yin. El siguiente punto es, perdón, iba a decir la palabra técnica, detrás de la rodilla. ¿Vale? Por ahí pasa la energía hacia los pies. Pero es la energía que ha depositado sobrante al ser, sin necesariamente pensante, ser cerebro. Es un punto muy, muy importante también. Y, de hecho, relaja. Si lo trabajáis bien, podéis solucionar dolores de rodillas. Es de un cuán, lógicamente, imprescindible. El mismo cerebro en el centro de la palma de la mano lo tenemos en la planta del pie. De hecho, hay muchos sanadores de nacimiento que sanan con la planta del pie. O sea, te ponen el pie en el cuerpo. Se le conoce como el manantial rugeante y capta la energía consumida impura o agotada de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, para dirigirla directamente hacia la Tierra. Y depurarla. Pero, por aquí, también podemos coger la energía de la Tierra, ¿eh? Es un punto que tiene entrada y salida. Bueno, todos lo tienen, pero este es más importante. La gran encrucijada. Justo donde se junta el dedo gordo con el siguiente en el pie, hay como una pequeña V, pues en esa V. Ahí, si lo estimulamos, aumenta nuestra imaginación, pero también nuestra intuición y la comunicación con los demás. Es un punto muy bonito. Encima, si removéis el dedo gordo, veréis cervicales. La fuente del agua. Es en el tobillo, en la parte de atrás del tobillo. A ver si pone que... No, es que no se ve bien. La parte de atrás del tobillo, justo encima, detrás de los tendones. Aquí aumenta la voluntad y disminuye el miedo, el desinterés y la apatía. Si te torces el dedo gordo del pie, liberas cervicales. Sí, claro, de todas formas, tranquila, porque Ángel Luis sube el vídeo, o sea, sube toda la grabación. Pero puedes subir las fotos, claro que sí, faltaría más. El punto Laogón. Como requistas, el palacio del trabajo, es la principal puerta de salida de la energía del corazón. O sea, la energía del corazón la sacamos por este punto. Y justo donde se une el brazo con la mano, a la altura del dedo meñique, este punto disminuye la angustia y la depresión. Aumenta la alegría de vivir. A los depresivos, a los que padecen insomnio, este punto es extraordinario. Y ya terminamos. Donde se unen las clavículas con el cuello, o sea, en el agujero mismo. Aquí es la prominencia del cielo. Se llama, es donde realmente bloqueamos nuestros sentimientos a la hora de extraerlos. O sea, yo hago una técnica que es de desbloqueo. Aquí nos hemos encontrado bolas hasta de hierro. La persona tiene que sacar por la boca y se encuentran ahí. Se veis, nos asfixia. Es asfixiante. Es un punto muy, muy importante. El siguiente sería, en las puntas de las clavículas, un poquito hacia los brazos. Se me va la pantalla y no veo si se vea o no. Aquí lo que hacemos es estimular toda la energía hacia el pecho y hacia los brazos. Descongestionamos toda la parte del pecho. De hecho, estos tres puntos estimulados con lo que ofrecía con el hito térmico. Trabajamos todo lo que es problemas de cuello. Bueno, me alegro. Bueno, los puntitos me costaron un poco. Algunos están un poquito mal puestos, pero bueno. La intención fue buena, ¿eh? Pero pensar que los puse con el powerpoint, o sea, era ahí meter los circulitos, no era fácil. El siguiente, el punto número tres. Este es muy fácil. Está justo encima de los pezones. Lo mismo, desconfección al pecho. Y si hay mucha energía, la saca hacia afuera. El tercero es en línea recta con los pezones en el centro. Lo que muchos dicen que es el chakra corazón. Pues no. Es la ventana del pecho. Y lo mismo, descarga toda la parte del pecho. Tanto respiratoria como tensiones sentimentales. El cuarto, a no ser el cuarto punto, perdón, el del medio. Aquí me he liado. Se me ha ido la pantalla y me he liado. El que descarga es el que está justo encima de los pezones. Los pezones de la mujer, ¿eh? El cuarto es el que está en el centro. Y por aquí es verdad. Es el olor penetrante. Se lo conoce así. Libera las tensiones de sentimientos, de emociones. Si hay un exceso de energía que nos está oprimiendo, es aquello que dices, ¡ah! Que te queda súper bien. Es el primer punto de la etapa de la evolución. Es el primer punto que despierta. El siguiente es el típico punto Hara o Tantien. Sería más o menos por ahí entre el Hara y el Tantien. Y se concentra y se almacena toda la energía. Eso supongo que todos los que hay práctica en Qigong lo conocéis perfectamente. Y, por tanto, constituye la sede de la energía propiamente dicha. Y se acabó. Ya no hay más. Espero que os haya gustado. Que vayáis disfrutado. Que vayáis disfrutado. Son alternativas que la verdad es que funcionan. Va bien saberlas. Porque hay momentos en que quizá no necesitemos tanto poner la posición de las manos. Y saber que tenemos alternativas como esta no funciona muy bien. Bueno, pues os dejo descansar. Supongo que a las siete y media de Venezuela estará el tutorial de Rafael. No sé si tienes solucionado el tema micrófono. Igual no. Porque habíamos quedado que entraría en este tutorial. Y yo creo que no ha entrado. Con lo cual, es posible que no tenga micrófono. Abur Simón. Un vasco. Me encanta. La palabra Abur me encanta. Y su significado todavía más. En catalán tenemos una bonita que es Adeu. Pero Abur me gusta más. Un abrazo. Se os quiere muchísimo. Y hasta el martes día 18 de febrero. Que sería el siguiente tutorial a horario español. Bueno, posiblemente se os notificará. Pero posiblemente a partir del próximo martes. Habrá cada martes un tutorial. Lo que pasa es que lo hará Rafael. Ya preparando su viaje a España. Sí. Él llega a Madrid el 12 de marzo. Alejandra. Se está una semana en Madrid. Viene 15 días a Barcelona. Y la última semana la pasa en Portugal. Sí. ¿Sí en el viernes? Adri. Hubo un viernes que no, porque me fui de cénita. Pero normalmente, sí. Sí que hay tutorial. ¿sabéis qué pasa? que como él no tiene no nos hemos podido comunicar bien por teléfono la verdad es que no sé exacto sé que llegaba creo que ya tenía el pasaje el 12 a Madrid eso sí y que en principio la idea es estar una semana allí con lo cual eran 15 días en Barcelona serían los fines de semana después del 12 estaría en Barcelona los que podáis venir a Barcelona lo que pretendemos es hacer un encuentro algún día para haceros la ceremonia de Magnetic Healing es una ceremonia muy bonita es una experiencia toda hermosa como pago pues cada uno tendrá que traer comida para compartir o sea que aquí tendrá que compartir todo y pensar que yo estaré con Rafael o sea que a mí no me hagáis traer comida os encargáis vosotros de la que tengo que llevar yo es broma pero bueno Ángel Luis tampoco podrá llevar porque también estará por aquí o sea que no sé de todas formas en cuanto se sepa y exacto os lo confirmo pues eso es lo que no he podido hablar con él de todas formas a ver yo iba a alquilar una una casa pero el otro día hubo una persona que me comentó que conocía a alguien que incluso nos la puede alquilar mucho más barata a ver estábamos hablando de 30 a 50 euros en alquiler de una casa con lo cual nos puede ir perfecto porque no nos va a costar mucho pagarla las fechas estaban ya muy concretadas o sea si vienes a Barcelona cuenta que la primera semana está en Madrid los otros días está en Barcelona los siguientes 15 porque la última es la que está en Portugal seguro bueno pues nada en cuanto sepan tranquilos que os mando mail lo notifico en el grupo de España de Dragón Rojo o sea que lo publicamos por todos lados pues nada buenas noches y que disfrutéis que seáis muy muy felices y que todo en vuestra vida fluya porque eso significa que estáis con vosotros chao